¿Cómo estás entrenando en el día de hoy? No sé. ¿Bien? Sí. ¿Cuántas horas le estás dedicando? Cuatro lunes, miércoles y viernes y tres los martes y jueves. ¿Y hace cuánto estás entrenando? ¿Hace cuánto se hace gimnasia? Desde los tres y medio. ¿Tres y medio? O sea, casi naciste y ya estabas para ser gimnasta. ¿Sí? Andaba muy bien. A nivel nacional, los profes me vienen diciendo que no, que tiene muchas condiciones, que es un nene que anda muy bien. Y bueno, ahí es que más que nada nos animamos a rendirle ingreso al IT y le fue muy bien. Y recibimos muchas felicitaciones, yo recibí muchas felicitaciones de parte de otros profes para con él, por el entrenamiento que venía haciendo y el laburo que estaba haciendo con su entrenamiento. Siempre tuvo buenas condiciones, siempre fue tu condiciones natas tiene para hacer gimnasia, mucha facilidad para sacar los ejercicios. Un poquito vago, había que pellizcarlo un poquito, pero sí, siempre tuvo condiciones, muchas condiciones. Y las tiene todavía porque es muy joven y para este deporte que se empieza de muy chico, es fundamental que el nene tenga condiciones y que le guste, como le gusta a él la gimnasia. Se nos dio la chance ahora de ir al ingreso al IT, que también este entrenador me dijo, sí, llévalo porque el nene anda muy bien. Y bueno, fuimos a Buenos Aires, estuvimos en el Senar, entrenando cuatro días y le tomaron una evaluación que consistía en una parte técnica y una parte física, que la verdad la rindió excelente porque ni él ni yo pensábamos que iba a andar tan, tan bien como anduvo porque la verdad uno deja todo y quiere que le vaya bien, pero un deporte tan capcioso a veces porque no depende, yo digo, lo hizo bárbaro, pero si juega y dice, no, le faltó esto, le faltó lo otro, no sabes si la nota es la correcta o no. Así que, pero no, anduvo muy bien y le puso muchas ganas y mucha fuerza al torneo. Mamá y papá, ¿qué te dicen? Que no tenga miedo. Que entrenes mucho. La idea es ahora irnos a Buenos Aires, entrenar una semana ya en Comunicaciones, que es un club de Buenos Aires, al que nos invitaron ahora a ir cuando estuvimos en el Senar, para mejorar y ver si se puede llegar a un sudamericano o a un torneo importante donde pueda participar él. El esfuerzo de él, el esfuerzo mío, el esfuerzo del gimnasio, el esfuerzo de mis compañeros, de trabajo, de Alberto, de todos, es importante porque gracias a todo el esfuerzo, él está donde está y queríamos eso, todos queríamos eso, que él esté en nivel elite porque se lo merece y un gimnata que se lo merece y que labura, que labura mucho. Gracias.